¿Vos entendés, Cabezón? ¿Vos sabés lo que yo sufriría si vos te vas? Ah, sí, yo sé. Pero vos sos el mejor piloto que yo vi en mi vida. Y tenés que hacerlo por nosotros, por el equipo, por nuestro sueño, lo que siempre soñamos, Cabezón. Vos vas a triunfar ahí, yo voy a estar ahí con vos. ¿Y qué soñamos con esto, Cabezón? Qué calladito tú tenías, que eras como el hijo del más grande, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y no tenía por qué decírselo a nadie, ¿no? Pero me pareció que... Veo que no está la nueva secretaria de las traducciones. ¡Apa, esa! ¡Pepi! 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 Gracias, me decís vos a mí. Me salvaste la vida y vos me estás agresiando a mí. ¿Qué tengo? Tengo que salir corriendo. No, tenés una lagrimita, nada más. Ah, a ver. Mirá, no te queda mal el pillaje corrido igual, ¿eh? Mirá, me pareces el cantante de Quiscas. No, me gustó muy bien. Bueno, la verdad es que no sé cómo le voy a agradecer todo lo que está haciendo por mí, ¿no? Está todo bien. ¿Cómo te fue en tu audiencia? ¿Usted se acuerda de todo? No, me acuerdo exclusivamente de lo que me interesa mucho. José Fernández es mi papá. Y a partir de hoy, lo podrán ver por su atuendo. Es el nuevo maestro chocolatero de la fábrica. ¡Bravo, Pepe! Victoria. La amo con toda mi alma. No puedo más. No, Marcos. No, ya sé, ya sé que estamos entrando en zonas peligrosas. Lo sé, ya sé. Mil veces nos dijimos que no podíamos estar juntos y mil veces nos volvemos a encontrar. Eso es hermoso. Eso no es muy hermoso, ¿verdad? Hay algo más importante que la plata para mí, Nato. ¿Qué es saber? Vos. Yo te sigo amando como el primer día, ¿sabes? Lo único que me importa es recuperarte. Eso es lo que más me importa. No es justo verte triste, Julián. Y muchas veces... la justicia no tiene que ver con el amor. Yo creo que vos necesitas una mujer que te haga feliz, ¿sabes? Me ofrecieron una correo a Australia. Y lo voy a aceptar.